muy buenas noches bienvenidos un día más al canal y bueno decía andy matthewell en la nanaja mecánica que es curioso que los colores del mundo real sólo parecen verdaderos cuando los ves a través de una pantalla y no cuando lo estás viendo tú es un poco no como decir la realidad si la veo a través de la pantalla es como más real que si la vivo si la vivo es diferente las cosas son distintas entonces claro al tener esa percepción de las cosas nos engañan con una facilidad brutal no nos damos cuenta y los propios medios nos engañan decía bill gates el ordenador nació para resolver problemas que antes no existían efectivamente necesitamos realmente los computadores en aquel momento o simplemente era el ansia y las ganas de avanzar hacia algo más por lo que los computadores bueno se desarrollaron y fueron hasta hasta el punto claro hace no demasiado no nos podíamos imaginar si quiere imaginar dónde estamos en la capacidad de computación que hay en fin sea como sea nunca apagues el entusiasmo el entusiasmo las ganas de hacer cosas es una virtud súper necesaria trabaja y aspira algo siempre hacia algo más dirás joder es que eso siempre solo es agonía los que quieren algo más yo quiero estar muy tranquilito ya pero para estar muy tranquilito necesitas ese punch ese algo más es un poquito poquito si ese poquito se convierte en un muchito ya la estamos fastidiando eso hay que nivelarlo un poco bueno hay bastante controversia en torno a dios mío kraken va a despedir no sé cuántas personas que esto es terrible bueno sí y no a mí personalmente me preocuparía más que no lo hiciera vamos a verlo comenzamos suscríbete y dale a la campanita a la mejor comunidad de cristomonedas pues eso únete a la mejor comunidad de cristomonedas y lo como lo puedes hacer pues tienes por aquí debajo el enlace a discord para discos público y si quieres puedes unirte como miembro del canal para entrar en el canal vip o en la página web que tenéis ahora y abajo también los enlaces pues también tenéis esa opción en fin bueno cripto bolsa crea que niega rumores de despidos repertinos de personal en canadá dios mío la que se ha liado bueno pues esta noticia es de hace cuatro años no es como la de ahora y ahora vamos a ver para que veáis la magnitud no porque muchas veces también estos son también cosas muchas veces de las de la competencia no hay dios mío este va venga métele más puncha esta noticia a ver si conseguimos que el eso no pon crea que niega en twitter los rumores del sobre el cierre de sus oficinas a esto es del 18 cuidado crea que despide a 57 empleados mientras niega rumores de incumplimientos de esto del 18 57 empleados la diferencia con los que despide ahora es una barbaridad porque os hago hincapié en los 57 o en los 1000 que despide ahora para que veáis el crecimiento de esa empresa y si despide a tanta gente es para poder seguir adelante vale con lo que tiene que hacer saben perfectamente porque ya lo han vivido que para sobrevivir a un cristo invierno hay que despedir gente pero algo diferente ha hecho por ejemplo su sport 3000 trabajadores negándoles el sistema de licencia vamos intención de despedir a 4.500 de 8.500 trabajadores en el reino unido e irlanda los de handling los de handling son todos los auxiliares que trabajan en el aeropuerto pues eso con el tema de maletas para arriba maletas para abajo mercancías todo tipo de cosas vale entonces lo que sean los asistentes de tierra vale entonces guau ostras amazon de planera despedir 10.000 trabajadores nos morimos guau max zagberg despide 11.000 empleados de facebook y sólo es el principio 9 de noviembre o twitter despide la mitad de sus empleados o es decir que esto no es algo de kraken es algo de todos y que todos los que quieren sobrevivir a la crisis que está pasando lo primero que hacen es poner de patitas en la calle a la gente pero esto llevamos meses diciéndolo bueno más gente pero yo personalmente llevo meses diciéndolo cuidado que la que viene es morro cotuda y esto es el inicio sabemos que siempre pasa allí y después viene a a pesar de que aquí quieran teñir los números y ponerlos de tal y distraernos con tonterías vale de las gilipolleces que de verdad bueno no voy a hablar de lo de las cartas porque me pongo enfermo vale para que digan que y lo intenten siquiera comparar con el terrorismo de hace años si es que más o el que menos si no lo sabe yo era militar en su día yo estaba de guardia cuando sucedió él el atentado d de jumbo en pie 12 madrid al frente prácticamente y que intenten comparar esto con aquello no hay mucha gente muy joven que no sabe lo que fue aquello no voy a no voy a decirlo porque me cierran el canal con toda esta panda de hijos de su puta madre en fin lo dicho vale respecto a kraken no problema de hecho os dejo por aquí un link para mí es si no es el mejor es uno de los mejores exchange para cuando queréis llevar fiat bien kipto a fiat y fiat a cripto es el mejor con muchísima diferencia pero con muchísima diferencia voy al timbre bueno pues le puedo abrir de abrir el timbre sigo y sigo diciendo es que kraken con mucha diferencia es el mejor para eso para pasar fiat a kipto kipto a fiat además es súper barato es decir si tú pasas a tu banco son nueve céntimos de euro lo que te cuesta algo fácil sencillo transferencia sepa de un día para otro muchas veces haces una transferencia y en el mismo día está o sea lo que buscamos vamos de un exchange que sea dinámico rápido y fácil si envías dinero el mismo día está al día siguiente está sabes que es sencillo es muy muy fácil y hoy pues son muchos años ya de experiencia que tienen y por eso se ha puesto esas noticias del 18 y luego ya cada uno que toma la decisión que quiera pero yo vuelvo a repetir que mejor poco vais a encontrar en ese aspecto en otros pues posiblemente hay mucho más este yo por ejemplo ya sabéis que para futuros pues prefiero bitmex también bueno estoy estoy probando otras cosas porque claro de que nos han quitado ftx y no podemos entrar a algunas cosas que yo hacía pero bueno ya estoy probando una cosita nueva y va bastante bien va bastante bien así que bueno ya lo iremos viendo en fin bitcoin vamos al grano a la chicha la limonada de jade que no eso no es la limonada eso es el s&p 500 pues eso el s&p 500 que ha pasado que se ha encontrado de morrazos recordáis que lo decíamos con la línea de tendencia la media de 200 no lo paró ayer pero hoy la línea de tendencia si lo ha parado para qué significa esto pues que posiblemente bitcoin también haya parado anda es mágico jaja es magia potagia bueno pues no es magia potagia es que es normal han encontrado los dos a la vez una zona que es una resistencia de momento no hemos conseguido pasarla vamos a ver si hacemos una banderita típica subimos impulso retroceso impulso que toca retroceso vamos a ver si en el siguiente impulso conseguimos bien o ir a la zona de resistencia o o por cierto muy importante pasar es estos máximos del cierre que de aquí zona de 17 mil 600 importante esa es la zona siguiente que deberíamos de pasar tocar en la zona de resistencia y apoyarnos ahí para seguir decir hacer una onda dos ondas bla 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 y oye pues si realmente se produce al final ese efecto navidad pues feliz navidad y que sea todo muy bien ya estamos al día 1 de diciembre y que ha pasado con el cierre mensual anda pues que el mes ha sido una mierda básicamente es decir una caída del 16% a ver no es que sea una gran caída no es esta caída de un 37 no es esta caída de un 35 vale pero 16 que ha estado cayendo un 20 bueno pues tampoco es que sea muy muy genial ahora bien hemos empezado el mes también muy bien primer día del mes cayendo un 95 pues para empezar a sumar y si ya veremos a ver paciencia poco a poco lo que pasa es que en semanal bueno pues sí que es cierto que hicimos una doji invertida doji prácticamente vertical bueno pues a ver si esa positiva perdón verde no yo a ser martillo una pena porque buscábamos un martillo un poquito más arriba pero esta semana bueno está intentando impulsar vamos a ver si somos capaces igual de semanita semanita de llegar a la zona de resistencia y pasar esta línea roja que tenemos aquí marcada en la zona de los 17 mil 157 con 88 lo puse ahí pero bueno que son los cierres ya sabéis del año 17 esta vela esta línea viene de ese máximo del año 17 en diario en cuanto al mercado en el corto espacio de tiempo bueno pues ya está está muy claro no ha llegado a la zona de resistencia no ha podido no ha podido intentaba no ha podido pues a buscar dinerito más abajo donde se no ha venido pues en una obra a lo que es la zona de máximos anterior resistencia anterior soporte actual si aguanta bien si no siguiente punto de pivote 16 mil 768 aproximadamente en cuanto a cero pues haciendo algo muy parecido prácticamente idéntico no hay mucho de que hablar justo en una zona de resistencia para diña y a ver qué narices pasa mañana es día importante final de semana pues a ver qué tal total market bueno igual exactamente igual no cambia nada la dominancia bitcoin es la que ha estado bastante intentando ir arriba a lo largo del día pero se nos ha venido abajo qué quiere decir pues que mercado baja bitcoin baja todo baja y la dólar index ha perdido a la media de 200 a pesar de eso a pesar de que el dolor del dólar index para que veamos que muchas veces no no va de la mano son otros otros factores los que nos asustan vale está cayendo pero mucho cuidado señores vale muy atentos es un buen momento si tenemos tenemos euros para comprar dólares baratos otra vez a una zona de sobreventa que pasa que es que hay una zona de sobreventa pues que hay un impulso alcista zona de sobreventa impulso alcista vale entonces incluso fijar en esta el pedazo de pepinazo que metió se tiene que venir como es normal a una zona que pueda ser un soporte vamos a poner el semanal porque lo vamos a ver mejor veis como sea esta línea roja no está puesta por casualidad tenemos aquí resistencia tenemos resistencia tenemos soporte tenemos resistencia tenemos resistencia pues debe de ser una zona de soporte la zona de 103 aproximadamente vale 104 media de 50 está ahí también vamos a ver oye ojalá se viniese aquí abajo ojalá sería fantástico porque luego tenemos también el rebote está claro pero bueno en semanal ahí está que ha hecho a lo largo del tiempo lo más normal tal y como están las cosas técnicas de la economía es que una vez que llegue otra vez a esta zona de soporte no sabemos exactamente en qué punto puede tener un rebote vale eso como afectar al euro negativamente evidentemente el rebote ahora no ahora ahora un poquito mejor bien en cuanto a las altcoins pues el mercado de altcoins sufre sufre como es normal un poquitito hasta los cortos de bitcoin sufre en un poquitito un embajado un 14 por ciento vamos a ver la gráfica cómo está nuestro canal nuestro canal y yo que de momento uy se nos viene abajo si perdemos este puntito que tenemos aquí pues seguramente la zona que nos venga ya 50% del canal estaría bastante bastante bien y hoy pues le daría bastante aire al mercado que falta nos hace un poquito de respiración pues sus y neblio per también están por aquí caiver network y en el lado positivo vamos a ser acá vamos a buscar las cosas positivas nor que hay que está subiendo un 22 por ciento que tampoco es nada van 1889 badger un 793 no ya un 775 bien acá también está muy bien los presets dinero gratis ya cuatro centavos un 498 muy bien phantom un 503 25 recordáis que el otro día decíamos por la media de 200 pasando la línea de tendencia cruces ya se están haciendo bien pues posiblemente la media 200 vayamos a ir a tocarla ya queda poquito 0 27 pero bueno aunque parezca que es poquito si hacemos una medición del momento en el que estamos ahora hasta tocarla estamos hablando de un 6 por ciento con 6 por ciento hablando de porcentajes ahí sabéis que me ha llegado es que me ha llegado a más es que estas cosas me lleva el teléfono una cuenta un fondo ya tenemos un fondo bancario que nos da un 320 algo anual que lo sepáis para el que quiera ahí chicha con mucho amor al banco bien línea de tendencia de momento rota vale nos falta confirmar vamos a ver que mañana confirmemos aunque en principio ayer cerramos por encima pero ya sabéis que yo dibujo un poquito más yo prefiero tener una segundita o una segunda vela y si venimos a tocar aquí después hacemos fullback fantástico para luego volver a rebotar mejor que mejor así que bastante bien cadena también muy bien un punto vale estamos en un dolarcillo 570 después de la zona de soporte perfectamente rebote al alza vale muy bien vamos a ver si es capaz de pasar la zona de 1 40 estaría mejor todavía polis también está por ahí te cago los huevitos acepta que es zk a por ciento uno sobre una pregunta que me ha hecho creo que ha sido javi es sobre algunas equipos algunos por ejemplo pasaba que deslistaban ripple estelar y no sé qué más no para eso yo me iría a ver fundamentales me iría a ver el market cap a ver cómo estaba si han bajado mucho cuál ha sido su evolución pero sobre el tema estelar y ripple son primas hermanas a pesar de que bueno cada una lleva una historia distinta o parece que le lleva una historia distinta pero ripple es sabéis yo creo que está en manos ya más que sabido cripto bancaria igual que terium también utilizan la red de terium para todo esto en principio ese es su objetivo es normal que los estéis la desliste porque es lo que te van a meter los bancos por 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 todos los ojos entonces digo yo que si es su competencia se la querrán quitar que harán que se devalúe para luego comprarla como sea y luego venderla de aquella manera entonces pero aún así yo para cualquier proyecto que deslisten unos pueden ser por política otros pueden ser por valor otros pueden ser porque sus redes estén teniendo muy poquito muy poquito alcance otro porque se muevan muy poco en ese exchange es normal que les entidad voy a mantener esta infraestructura para que esto no me beneficie o de una forma o de otra lo deslistó y aquí paz y después gloria no hay más así yo tengo que yo soy soy vainas tengo que favorecer el bnb voy a favorecer lo que van a vender otros encima me está puteando y no me han dejado que yo pueda gestionar acciones organizadas por ejemplo o coinbase que lo quite de en medio pues porque le afecta en cierto modo a su ahora mismo su valor en bolsa que les interesa entonces claro en cuanto el público oye algo raro sobre una cripto o lo que sea o afloja y la mena quito de encima y ya está es lo normal es lo lógico es lo mismo que decíamos antes con los despidos de kraken lo normal en las circunstancias de las que estamos ya sé que hay gente que no le gusta a escuchar que puede ser despedida pero que es la realidad de lo que viene sorry bien en fin poco más que añadir el pues bueno en la parte de las de las altcoins ahí estamos nexo por aquí aguanta y gente dice y nexo que hacemos pues yo que sé cada uno que toma la decisión que quiera pero fijaros que igual la zona de mínimos ha sido superior al anterior bueno eso no está mal no quiere decir que esto sea una zona de mínimos simplemente en la que estamos ahora y se habla al carajo pero bueno cada uno que vea la licencia que tiene uno de las licencias que tiene otro donde dejar su dinero el mejor sitio donde está tu dinero sabes cuál es en tu bolsillo en tu poder y bajo tus claves esa es el objetivo de todo esto no la realidad es que bloques en tu moneda bla 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 la base es que tú seas tu banco si aceptas serlo ya sabes lo que conlleva si no acepta serlo también ves las consecuencias y lo que conlleva que es más complicado que lo normal pues claro qué decides lo decís tú nada más en fin chicos chicas como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez para cuando haya oportunidades que las va a ver todavía y que la paciencia os acompañe que mucha falta nos va a hacer chau chau no